Artículo 2. Finalidad. 1. La finalidad de esta ley es definir el marco normativo que permita alcanzar la máxima protección de los derechos y el bienestar de los animales, incluidos en su ámbito de aplicación. 2. Las acciones encaminadas a lograr dicha finalidad serán a. Promover la tenencia y convivencia responsable. b. Fomentar entre la ciudadanía la protección de los derechos y el bienestar de los animales. c. Luchar contra el maltrato y el abandono. d. Impulsar la adopción y el acogimiento. e. Desarrollar actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección animal. f. Promover campañas de identificación, vacunación, esterilización, cría y venta responsable. g. Impulsar acciones administrativas de fomento de la protección animal. h. Establecer un marco de obligaciones, tanto para las administraciones públicas como para la ciudadanía, en materia de protección de los derechos y el bienestar de los animales. 3. Las administraciones públicas cooperarán y colaborarán en materia de protección animal, y compartirán información que garantice el cumplimiento de los objetivos de esta ley. a continuación. Y. a A. Gracias.